Hoy me levanto temprano a trabajar, las micros corren, los viejos se ven mal. De contemplar tranquilamente el ventanal, en las cabezas son las cosas que están mal. Hoy el calzal se cambió de par en par, mató a mi abuelo y hoy mató a mi papá. Mañana tendré que quemar mi corazón, mirando al menos frente a la gobernación. Sabes que ya no sufro cuando no haces nada. Sabes que las escuelas ya no están tomadas. Aún me parece conocer el viento que nos lleva del futuro a quien... Lo que nos iban a hacer. Hoy el calzal se se abrió de par en par, mató a mi abuela y hoy mató a mi mamá. Mañana tendré que quemar mi corazón, mirando al menos frente a la gobernación. Realmente crees cambiar la situación. Los viejos barran sus penas con sudor, los increíbles se tomaron la ciudad. Los petulantes dan razones para odiar. Sabes que ya no sufro cuando no haces nada. Sabes que ya no sufro cuando no haces nada. Sabes que las escuelas ya no están tomadas. No me parece conocer el viento que nos lleva del futuro a quien... Lo que nos iba a hacer... No me parece alguien Gracias.